La educación superior y pueblos indígenas en América Latina, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Brechas entre normas, políticas y prácticas. Brechas entre normas, políticas y prácticas. En 1888, en la mayoría de los países latinoamericanos, establecen contextos normativos favorables para revertir algunas inequidades que afectan particularmente a los pueblos indígenas. En realidad, afectan a las sociedades todas. Pero las constituciones y leyes no causan efectos por sí mismas. Para que los causen, se necesitan políticas públicas específicas, dotadas de presupuestos suficientes. El campo de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina presenta una inmensa brecha entre lo que dicen las constituciones y leyes y las prácticas de las instituciones públicas. Las universidades pueden jugar papeles muy importantes para que los derechos establecidos respecto de estos temas se cumplan. Pueden educar a sus propios docentes y funcionarios, así como a los profesionales que se forman en su seno y que luego ocupan importantes posiciones sociales, para acabar con todas las formas de racismo que vergonzosamente nos afectan. Además, pueden desarrollar programas específicos destinados a cumplir con los derechos establecidos, ahora vamos a ver cuáles son, y también pueden capacitar, y es muy necesario, funcionarios públicos en estos temas, pero están haciendo muy, muy poco, muy tímidamente. El convenio 169 de la OIT contiene normas importantes sobre diversos temas, pero en esta oportunidad me voy a referir solamente a lo relativo a educación que abarca educación superior. Hay cuatro artículos del convenio que resultan especialmente importantes para el asunto que nos ocupa. El artículo 22, que entre otras cosas se establece, y leo textualmente, cuando los programas de formación profesional de aplicación general no responden a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deben asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación. El artículo 26, entre otras cosas, dictamina. Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Fin de la cita, a todos los niveles, incluye la educación superior. Nuestra ley general de educación no menciona el punto, se maneja el tema por la ley de educación superior. Creo que Sonia va a hablar de estas cosas. El artículo 27 dispone, Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Además, este artículo, leo otro fragmento, establece, La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas cuando haya lugar. Fin de este fragmento. Continúo con otro. Los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente. Sí. Pero, en consulta con esos pueblos, continúo leyendo textualmente, y deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. Eso es el artículo 27. Y por último, el artículo 31 establece, deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. Esto, creo, nos interesa a todos, no solo a los pueblos indígenas. Pero el convenio número 169 de la OIT no es el único instrumento internacional que cuenta respecto del tema que nos ocupa. Hay otros de diverso estatus y alcance que luego señalaré. Estos instrumentos internacionales y las mencionadas reformas constitucionales son parte del, digamos, clima de época en el cual sesionó la Conferencia Regional de Educación Superior llamada normalmente CRES por sus siglas. Esta conferencia fue celebrada en Cartagena de Indias en junio de 2008 con la participación de 3.500 integrantes de la comunidad académica latinoamericana incluyendo directivos, docentes, investigadores, estudiantes, funcionarios, representantes de organismos nacionales, regionales e internacionales y otros interesados en educación superior, incluyendo algunos ministros, viceministros. Esta era la concurrencia en la conferencia. Esta cumbre latinoamericana emitió y aprobó por unanimidad una declaración final que incluye dos importantes planteamientos sobre el tema que nos ocupa. Están contenidos en el Acapit C3 y en el D4 de esa declaración que está disponible en Internet. Sostiene, leo textualmente, el Acapit C3. Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector. Y el Acapit D4 agrega, La educación superior, en todos los ámbitos de su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multietnico y multilingüe de nuestros países y de nuestra región. Las recomendaciones C3 y D4 de la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior fueron parafraseadas, es interesante tomar nota, en los artículos 2, 24, 29 y 39 de la declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior reunida en la sede de UNESCO en París del 5 al 8 de julio de 2009. Tanto la Conferencia Mundial como la Regional se reúnen sólo cada 10 años. Lo que la Regional aprobó en el 2008 se supone que cuenta hasta el 2017 y lo que la Conferencia Mundial en el 2009 hasta el 2018. Sin embargo, los estudios sobre el tema que con el apoyo de casi 100 colaboradores en 14 países de la región hemos realizado entre 2007 y 2012 desde el proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y ESALC. Y a partir de 2012, acá en UNTREF, desde el Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de esta universidad, permiten afirmar con estudios específicos que hay una gran distancia entre los derechos establecidos en las constituciones y leyes de los países y los tímidos avances que cabe observar en el campo de la educación superior y los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Solo culmino con algunas ideas para estimular nuestros intercambios. No es suficiente con que las universidades incluyan personas indígenas y afrodescendientes como estudiantes, docentes y funcionarios dentro de su vieja institucionalidad que es expresión viva del legado colonial. Esta meta constituye una demanda legítima que resulta consistente con los derechos consagrados tanto en las constituciones nacionales de casi todos los países latinoamericanos como en los convenios internacionales suscritos por la mayoría de estos países. Pero si bien legítima, aún pendiente de ser satisfecha y probablemente un importante primer paso que toda universidad convencional debería dar, la meta de inclusión de individuos no es suficiente. Para superar el legado colonial, es decir, para lograr descolonizar a las universidades, éstas deben reformarse a sí mismas, procurando ser pertinentes con la diversidad cultural propia de las sociedades de las que forman parte, a las que se supone deben servir. Deben incluir las visiones de mundo, idiomas, modos de aprendizaje, conocimientos, sistemas de valores, necesidades, demandas y propuestas, proyectos de futuro de pueblos indígenas y afrodescendientes. Es decir, deben interculturalizarse. Este ha sido desde hace varias décadas el planteo de numerosas organizaciones y dirigentes de los movimientos indígenas y afrodescendientes de América Latina. También lo ha sido de diversos y numerosos sectores sociales y de intelectuales que sin ser indígenas ni afrodescendientes, comprendemos que no sólo no es ético sostener modelos societarios y educativos que en la práctica excluyen a amplios sectores de población, sino que además para las respectivas sociedades nacionales no es ni política, ni social, ni económicamente viable privarse de las contribuciones de esas vertientes de su historia, de su presente y de su futuro. Muchas gracias. Esto es lo que les voy a presentar es un mapa en construcción respecto a proyectos, programas y experiencias que se desarrollan en el marco de universidades públicas en Argentina y tomando algunos casos de políticas educativas provinciales, tres casos, para identificarlas y analizarlas, tomo una tipología creada a partir del Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior que tiene su lugar de trabajo en el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior de la UNESCO y ESLAC, que es el que coordina Daniel Mato y en el que han participado algo más de 40 investigadores de América Latina y el Caribe. Y en el caso de Argentina encontramos que esta tipología, aquí esta clasificación nos permite identificar y analizar las diferentes propuestas que se han desarrollado desde el año 2004 hasta el 2014, que es el periodo en donde se han encontrado los registros, registros tanto documentales como de sistematizaciones por parte de los propios actores de esas experiencias, como de otros que se han ocupado desde el ámbito de la investigación sobre las mismas. Entonces, iniciando con esta clasificación que nos va a permitir dar cuenta del mapa actual de la situación en nuestro país, el primero sería Programas de Inclusión de Individuos Indígenas como Estudiantes en Universidades y Otras Instituciones a Nivel Superior Convencionales. Se trata de políticas de inclusión de individuos materializadas en programas de beca o de ocupo especiales o bien en programas de apoyo académico o psicosocial en instituciones de educación superior. En el caso de Argentina, universidades públicas. Y en este caso, encontramos la primera experiencia entre el año 2003 y el 2004 en la Universidad Nacional de Cuyo, proyecto que surge a partir de la vinculación de un grupo de docentes y estudiantes y graduados de la Facultad de Medicina con el pueblo huarpe, a lo cual da origen tanto a este programa de beca que no solo está destinado a estudiantes en la universidad, sino también al nivel medio, a la institución de educación media que tiene esa institución. Esta primera experiencia es de corte psicosocial específicamente y ha sido analizada muy en profundidad, en principio por Germán Fernández Bábrich y luego Ana Valeria Anne, ambos a través de sus proyectos doctorales, quien hoy ya cuentan con ambos documentos disponibles en internet. En el caso de Ana Valeria Anne, también toma el caso de la Universidad Nacional de Salto. La segunda experiencia que encontramos es el programa especial de promoción y apoyo a estudiantes guaraní que cursan carreras en la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones y que en este caso en especial se agregan Institutos de Educación Superior y al igual que en el caso de la Universidad Nacional de Uncuyo, cuenta con una resolución por parte de la facultad que da origen a este programa, institucionalizando esa política dentro de ese espacio universitario. La tercera experiencia es el proyecto de tutoría con estudiantes de pueblo originario de la Universidad Nacional de Salta que se empieza a bosquejar en el año 2008-2009 y que se convierte en política institucional en el año 2010 a través de su aprobación en este caso en el Consejo Superior de la Universidad que es un programa de tutoría destinado a designar a un estudiante avanzado tutor par en las distintas facultades y en las sedes que en ese momento eran dos, hoy son seis, para hacer el acompañamiento en las distintas carreras. Seguidamente, hay una serie de aperturas de otros programas en la Universidad Nacional de San Juan, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional del Nordeste y algunas otras experiencias ya no como programas para estudiantes de pueblo, estudiantes universitarios indígenas, sino con estudiantes como es el caso de la Universidad Nacional de Formosa, la cual materializa esta experiencia a través de una comisión interétnica compuesta exclusivamente por miembros de la comunidad. Estos programas siguen, encontramos un denominador común que tiene que ver con el apoyo socio-afectivo y la beca de manutención, en algunos casos con un estipendio económico y con otros y complementarios también con becas de ayudantía para las fotocopias para los materiales bibliográficos y la alimentación. Sin embargo, cuando empezamos a adentrarnos sobre cuál es el origen y el recorrido de estas experiencias, notamos que estas propuestas son resultado más que nada de una preocupación intensa y permanente de docentes, graduados, estudiantes avanzados y en algunos casos personal de apoyo universitario que han participado en la creación de la política y que se han ocupado de mantener. Y si bien en alguna de las instituciones se ha reglamentado esta política institucional a través de resoluciones, ya sea de consejo directivo de facultades o consejo superior de universidades, el apoyo institucional se ha limitado a eso porque la trayectoria, el tránsito de las y los jóvenes en las universidades tiene más que ver con el acompañamiento que realizan estos grupos y estos docentes, estos estudiantes, estos graduados y este personal de apoyo universitario que una real política de inclusión para la permanencia y el egreso de estos jóvenes en las diferentes universidades. Y en este sentido sí tenemos que destacar una experiencia que, perdón, un encuentro que ha que ha promovido la Secretaría de Política Universitaria en el año 2012 bajo el título del primer encuentro de estudiantes indígenas universitarios que fue en la Universidad del Chaco Austral que permitió por primera vez que estos estudiantes que están dispersos en las distintas universidades y programas o bien grupos de trabajos, algunos de ellos y principalmente nucleados en la Secretaría de Extensión Universitaria, se encontraran para poder dialogar y diagramar cuáles eran las políticas que venían desarrollando en cada una de sus instituciones y cómo de forma conjunta podrían establecer algunas líneas de acción. Sin embargo, este encuentro más allá de que uno lo rescata fue fuertemente cuestionado por los propios jóvenes que participaron en esa oportunidad porque el programa ya venía redireccionado y al igual que los temas de tratamiento lo cual está completamente alejado tanto de las preocupaciones como las situaciones que pasaban estos jóvenes en las universidades y haciendo mucho hincapié en que muchos de ellos se trasladaron grandes distancias desde esas comunidades para instalarse en centros urbanos que es el lugar donde están las instituciones de educación superior. Sumado a esto, digamos que uno de los resultados que podemos destacar luego de esta reunión es la demanda de poder generar el primer censo de jóvenes indígenas en las universidades a lo cual la Secretaría de Política Universitaria accede y lo pone en marcha con algún tiempo bastante prolongado pero que se centra en la modalidad virtual y con lo cual deja fuera a gran parte de los jóvenes porque no todos acceden a este medio y mucho menos algunos de ellos solo cuentan con una computadora para poder hacer uso y poder completar la encuesta que se les solicitaba. Aún más aún es preocupante esto cuando esta encuesta no fue completamente visibilizada dentro de los espacios universitarios y accedieron a ella solo algunos estudiantes que se encontraban en vinculación directa cercana con los programas algunos de los programas en los cuales participaban. Una crítica muy fuerte a esto y una reseña sobre todo este proceso lo realiza el grupo El Malón que es un grupo de jóvenes indígenas que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba. En este sucinto recorrido constructivo del mapa y como bien lo destacó Daniel Mato estas experiencias distan mucho de poder cumplir lo que reglamenta el convenio 169 a lo que el Estado argentino adhiere en el 94 pero pone macha efectivamente en el año 2001 por un lado y por otro lado estas experiencias se sostienen gracias a las voluntades y preocupaciones permanentes de los sujetos que participan en estos espacios. Por lo tanto encontramos encuentro hasta este momento una limitación respecto al verdadero tratamiento de la situación de los jóvenes y referentes de pueblos indígenas dentro de los espacios universitarios porque no encontramos políticas de acompañamiento real de todas las esferas que están presentes en una institución de educación superior. A esto además debemos sumar la situación de ingreso y permanencia dentro de las carreras universitarias que si bien como hay una cercanía respecto a otras experiencias por ejemplo en México en donde las carreras docentes son mucho más permeables mucho más a la atención de estos jóvenes a establecer dispositivos pedagógicos didácticos para su tránsito a la redecuación de programas no sólo porque son jóvenes pertenecientes a otra cultura y que hablan otro idioma y el español es su segunda lengua sino a la voluntad de incluir dentro de las currículas donde están estos jóvenes y no lo están otros conocimientos otras experiencias desarrolladas por los propios referentes de las comunidades que hoy en Argentina en el nivel primario por lo menos son muchas y aún no están sistematizadas o mapeadas de norte a sur encontramos múltiples experiencias desarrolladas en algunos casos auxiliares bilingües otros casos sabios tradicionales como corresponde en cada país perdón en cada provincia son experiencias que la han desarrollado referentes de pueblo que han transitado de alguna forma en algunos de los espacios de formación diálogo y encuentro habilitado algunos por estos grupos universitarios y otros no pero que eso ha fortalecido una serie de posibilidades dentro de la educación intercultural en distintos distintas regiones del país y bueno en líneas generales acá podemos ver un rastreo de lo que está pasando en nuestro país y que con el trabajo de la red de Cial esta red de instituciones esperamos poder fortalecer y poder también ayudar a la visibilización de esas muchas otras experiencias en universidades o de grupos vinculados con las universidades que se están desarrollando en el país actualmente y justamente en este mini coloquio este mini propósito que justamente Daniel nos ha desafiado y venir desde la Patagonia planteando justamente esta discusión que nos nos ubica digamos en el ámbito de la universidad y su relación con los pueblos indígenas fundamentalmente yo voy a ir variando en mi ponencia en una relación continua de ubicar a los sujetos pueblos indígenas y su relación con la universidad y el estado en donde el estado cumple el rol debería cumplir el rol garantista de un marco jurídico vigente perfecto pareciera que fuera perfecto y también una relación al revés el estado con los pueblos indígenas en donde vamos a ver las brechas y los puentes digamos que se van entrecruzando al pensar digamos la ponencia sobre debates pendientes sobre la descolonización fundamentalmente ya estoy planteando que hay un cambio de paradigma y el cambio del paradigma es el derecho a la descolonización y el derecho a la descolonización por un lado es marco jurídico vigente pero por un lado hacia el interior de las instituciones universitarias y también quise tener en cuenta que esta descolonización en estos procesos en este cambio del derecho a la descolonización aparece en la escena un marco jurídico reconocimiento de derechos humanos y un pacto internacional a lo cual muchas veces más en el ámbito tribunalicio es el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales que hace hincapié fundamentalmente a la libre determinación de los pueblos y la libre determinación de los pueblos es un principio general un derecho humano inalienable para los pueblos indígenas y que está íntimamente relacionado con el ámbito educativo la múltiple presencia de los pueblos indígenas que es una realidad como lo han expresado los compañeros en el panel anterior es un elemento de importancia en todo el país son presencias actibles visibles y fundamentalmente a los abogados que actualmente litigamos o acompañamos en el asesoramiento del marco jurídico vigente vemos donde estos sujetos pueblos indígenas y su relación con el Estado hay mayor visibilidad hay mayor activismo y aparece fundamentalmente otro des el despojo el despojo territorial el despojo identitario y nos encontramos en los ámbitos de tribunal el desconocimiento también de las leyes hay una descolonización y producto de 200 años de graduados cree que se han formado desde un paradigma colonialista desde un concepto monoétnico en donde la diversidad la interculturalidad el reconocer el sujeto de derecho en un ámbito de tribunal provoca otro tipo de respuestas no es de reconocimiento es de desconocimiento entonces voy a ir jugando con la descolonización la desposesión el despojo y del despojo me voy a sumar también al despojo identitario que se produce también hacia el interior de las universidades sin embargo cuesta entender que en el Estado en la práctica universitaria aparezca esta realidad diversa como lo ha relatado muy bien Álvaro hay distintas experiencias pero en realidad no hay una política pública destinada a educación superior para indígenas pero también pensándolo no solamente desde el Estado para los pueblos indígenas los pueblos indígenas hoy tampoco en su agenda están planteando salvo raras excepciones una acción una resistencia digamos frente al modo de educación que se les ofrece la Argentina es de ser un Estado monoétnico pasa a ser una sociedad plurinacional parece un eslogan pero la institucionalización de una etnicidad es el resultado histórico de un genocidio de pueblos indígenas y voy a destacar solamente algunas palabras de Zaffaroni que señala que la fuente de legitimidad de nuestros derechos nacionales se sustenta en un genocidio colonial hoy sobrevive una política de asimilación cultural subsiste en las estructuras sociales y estatales y subsiste dentro del ámbito de la comunidad universitaria si bien la reforma del 94 con la constitución nacional también conllevó una serie de reformas constitucionales provinciales y en muchos de los casos ha receptado la cuestión de la educación de pasar de un programa que era educación intercultural bilingüe se pasa a una modalidad pero esta reforma del 94 incorpora otro ingrediente más aparte del 75 inciso 17 de una educación intercultural y bilingüe que es una modalidad sino que también incorpora como bagaje sumamente importante el gran bloque constitucional de los tratados internacionales de los derechos humanos dentro del inciso 22 se ratifica el convenio 169 de la UT ya desde el año 2000 incluso con una ley la 24 071 y como muy bien planteó digamos Daniel el articulado específico que destina el convenio 169 en el ámbito educativo como anécdota puedo decir que en el tema de tierras en defensa de los territorios los pueblos indígenas han esbozado el convenio 169 y ha existido jueces de superior tribunal que preguntan en la sana qué tiene que ver el convenio 169 en este tema de usurpación de tierras es decir el grado de desconocimiento es decir no se puede ejercer promover si no se conoce y hay un desconocimiento entonces la reforma del 94 la ratificación del convenio 169 la incorporación de un derecho internacional de los derechos humanos dentro del derecho interno que incluye que incluye al convenio 169 y en el 2007 pareciera que la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas constituye el gran ámbito del paradigma y vuelvo a decir instalar el paradigma del derecho a la descolonización es un vuelco hay un cambio es abrupto pero es incompatible con lo que va pasando normalmente en las universidades tenemos un gran marco de referencia pero hacia el interior la matriz cultural sigue siendo monoétnica monocultural y hay que revertir esta situación la pregunta es donde nos ubicamos si buscamos la relación pueblos indígenas con el Estado hoy las resistencias es no nos desalojen de los territorios aparece como primera escena en las comunidades la preocupación es la defensa territorial la educación para los hijos todavía sigue siendo un tema no discutido en el ámbito de las comunidades pero tampoco el Estado está buscando las alternativas de generar derecho de participación y consulta previa y libre informada sobre la educación para los pueblos indígenas lo que hay son por ahí es una definición y asumo digamos la responsabilidad de híbridos de derecho de participación desde el Ministerio de Educación como el Consejo de Educación Autónomo de Pueblos Indígenas que en realidad tampoco debaten la educación superior para los pueblos indígenas el Consejo de Educación Autónomo de Pueblos Indígenas existe dependiendo del Ministerio de Educación de la Nación en algunos de los casos tienen injerencias provinciales en algunos de los casos están en las provincias pero solamente se están limitando a la enseñanza primaria a la enseñanza a nivel inicial y digamos desde el punto de vista de la secundaria esto que se plantea más como un derecho de acceso material que va de la mano de la beca va de la mano de este programa de asistencia pero no desde otras relaciones que el marco jurídico está obligando a hacer descolonizar significa también hacia adentro de las universidades no solamente replantear las carreras las formaciones las carreras de grado o las pequeñas experiencias de extensión e investigación la investigación el cientista social debe también empezar a cambiar su fisonomía digamos de relación de su vínculo con estos sujetos de derechos de los pueblos indígenas y descolonizar fundamentalmente responde a esos modelos educativos de antaño y es allí los desafíos desafiar a los pueblos indígenas a repensar los modos educativos en un ejercicio pleno de libre determinación de autonomía de autogobierno y a desafiar al Estado a empezar a generar diálogos y derechos de participación en el marco de reconocimiento como sujetos de derechos humanos a los pueblos indígenas y a sus miembros gracias lo primero que deseo aclarar es que hablar de derechos epistémicos en el marco de la educación superior presupone algo más que la defensa y garantía de los derechos lingüísticos de hecho ambos tienen connotaciones particulares y de allí que podamos en este sentido nominarlos distintivamente sin embargo debemos reconocer que a partir de la vigencia de los segundos los lingüísticos se habilita el camino para lograr los primeros resulta necesario entonces formular un primer acuerdo sin derechos lingüísticos no habrá derechos epistémicos por lo tanto este desafío que asumimos el de construir una educación superior intercultural que comienza en y se nutre de una interpelación a las formas hegemónicas de concebir construir validar y jerarquizar las formas los conocimientos perdón y los saberes en la educación superior está intrínsecamente vinculada en tanto esta la explica y la legitima con una concepción basal de la educación oficial que en países como el nuestro se forjó para fortalecer a naciones muy jóvenes concebidas como monolingües monoculturales y homogéneamente blancas nos encontramos entonces ante el desafío de abrir incerticios posibles en el marco de la educación superior y en mi caso particularmente en la universidad para poder a partir de una sociología de lo ausente y de lo emergente tal como lo propone Guaventura de Sousa Santos desmontar esas estructuras cerradas y compartimentadas de lo curricular para poder reconocer en ellas la vulneración de lo que nosotros llamamos los derechos epistémicos de los pueblos entendiendo por esto la no inclusión ni en los contenidos ni en las currículas ni en las formas de concebir la construcción de los saberes y los conocimientos que poseen nuestros pueblos originarios indígenas o nativos frente a ello entonces debemos reconocer que muchas veces sentimos y me permito usar este plural porque creo y considero que es una apreciación compartida entre muchos de nosotros que nos faltan lugares para poder realmente incidir y propiciar los cambios deseados contradiciendo esta mirada me atrevo a sostener que a veces no es que nos falten espacios sino que implementamos estrategias equívocas y es eso lo que yo vengo a compartir hoy con ustedes algunas reflexiones que posibiliten o puedan conducir a pensar nuevas propuestas que señalen o marquen el camino que nos conduzcan a poder deshaber lo sabido para poder pensarlo nunca pensado o aquello concebido como impensable ¿desde dónde? desde el saber ancestral pero dinámico y vigente de nuestros pueblos indígenas u originarios en este contexto de análisis en primer lugar deseo o quiero recordar que la primacía o el éxito de los saberes instituidos como incuestionables o hegemónicos los que llamamos saberes de la colonialidad en tanto son producto de esa racionalidad economicista e instrumental propia de la modernidad que nos ha colonizado no se han ese éxito o esa vigencia hasta hoy no se ha dado porque son mejores que los otros saberes su éxito radica en que el pensar desde ellos ha vedado la oportunidad para esos saberes otros como lo suele llamar por ejemplo Walter Mignolo ese es un primer señalamiento en ese orden de evaluación de lo pendiente y haciendo hincapié en el campo de restitución de validez epistemológica que estamos reclamando de los saberes de nuestros pueblos y con relación a las estrategias que intento pensar y compartir y poner en el debate considero que la primera que va a posibilitar cambiar nuestra percepción casi desalentadora inicial que compartimos en esta disputa en la lucha por el saber contra los paradigmas hegemónicos es aquella que nos permita poder ir fijando metas conseguibles y por lo tanto ganables sin por ello tener que renunciar a lo que consideramos nuestras utopías lo quiero decir para que no nos gane el desaliento por otra parte y en conjunción intrínseca con ella deberemos obligarnos a construir relatos sobre los logros alcanzados para poder ir operando en el sistema educativo e ir evaluando pasos y no quedarnos siempre en los que nos falta hacer en lo que aún no hemos hecho por eso no basta como decíamos al comienzo habilitar espacios limitados a la reivindicación de lo lingüístico y esto vale para relativizar el aporte que por supuesto reconocemos de las instancias donde lo intercultural queda solamente limitado a lo bilingüe que suelen quedarse a medio camino en la generación de espacios verdaderamente interculturales que puedan generar y garantizar la vigencia de los derechos epistémicos de los pueblos posibilitando a su vez una educación superior realmente descolonizada si podemos autoanalizarnos entonces y a la vez sincerarnos más allá de muchas experiencias llevadas a cabo por nosotros y por otros equipos en distintas latitudes de este país y de todo el continente entiéndase lugares de trabajo como unidades académicas centros de estudio institutos de investigación tan solo por citar alguna de las modalidades vigentes debemos reconocer que hasta hoy no hemos logrado romper con esa condición formulada por Rivera Cusicanqui siguiendo a Spivac de ser nuestros lugares de trabajo meramente palacios del saber clausurado está claro que frente a esta crisis civilizatoria que vivimos de la que no es necesario abundar en detalles y menos en estos últimos días nuestros sesgos cognitivos formateados al calor de los paradigmas hegemónicos de la modernidad no consiguen dar respuestas eficientes es que nuestros esquemas mentales forjados en las fraguas de ese saber clausurado del que nos habla Spivac no ha cedido ni va a ceder lugar por el momento a otras cosmovisiones que pueden ofrecernos respuestas contundentes para construir una defensa biocultural para toda Latinoamérica desde sus formas de concebir y ocupar el territorio desde sus cosmovisiones ancestrales desde sus sentidos de pertenencia y concepción de la comunidad y no simplemente de la idea de sociedad y por lo tanto también desde el respeto e identificación de todas las vidas finalmente cabe recordar aquí que si bien hay resoluciones como la del Consejo Interno Universitario Nacional SIM que postula abiertamente al menos con referencia a la relación con relación a la labor extensionista que la universidad no es el único lugar del conocimiento la concepción misma de extensión y de transferencia que priman nuestros claustros concibe que determinados sujetos producen conocimientos mientras que otros solo poseen datos y se convierten en insumos para la investigación generando procede de ese modo una apropiación de saberes colectivos muchas veces vinculados concretamente a la realidad de los pueblos indígenas legitimados en las normas ya institucionalizadas por la labor por ejemplo extensionista recuerdo acá algo muy gracioso que comentó un compañero especialista en este tema que es prácticamente una cita cuando uno roba una idea a un sujeto hace plagio pero cuando uno roba muchas ideas a mucha gente hace una investigación y en esto también tenemos que cuestionarnos algunas prácticas frente a esto considero urgente construir entre todas y todos estrategias reales y posibles para que podamos enfrentarnos y contraponernos a estos aconteceres y entonces se me antojo como necesario y urgente recuperar e insistir con una idea ya anunciada todas nuestras acciones conducentes a la reivindicación y el acompañamiento a los pueblos indígenas en la lucha por preservar sus saberes por la consecución y obtención de sus derechos epistémicos deben ser articuladas por una concepción cimentada en una ética y en una justicia intercultural para poder sí pensarlo entonces en clave de derecho y nunca en clave de mercado gracias Aguille Beté General Mayra Juárez como dijo Álvaro Lle pueblo guaraní Lle pueblo quechagua les estoy saludando en mi lengua materna que es el guaraní y bueno lo que les traigo ahora es un trabajo que voy preparando en realidad es la presentación de un trabajo que en un futuro se pretende que sea más exhaustivo y completo sobre las experiencias de los estudiantes indígenas que estudian en universidades y a partir del análisis de tres derechos Manuela que son el fortalecimiento de las identidades étnicas específicamente el derecho al autorreconocimiento y circunscripto a los espacios urbanos la promoción de la valorización de los saberes y modos de producción de los pueblos indígenas y la participación en relación de los pueblos indígenas dentro de las universidades la mayoría de la bibliografía que por lo menos pude rastrear era discutía digamos dos líneas ellas dos líneas consistían en que la universidad para los jóvenes indígenas universitarios en cierta forma los en cierta forma afectaba la identidad cultural y en un proceso digamos de en un proceso de larga duración terminaban por desligarse de esas identidades culturales por otro lado otras posiciones señalan que al contrario la universidad termina reivindicando y fortaleciendo esas identidades culturales en esta a partir digamos de entrevistas que pude hacer con algunos estudiantes indígenas yo digamos propongo la segunda línea en donde la universidad forma parte forma una parte constitutiva muy importante de las identidades étnicas de los estudiantes que ingresan al nivel superior en sintonía también afirmo que la correcta aplicación y cumplimiento de los derechos indígenas influyen de manera decisiva en las trayectorias educativas de los estudiantes posibilitando su construcción identitaria como sujetos políticos de derechos entonces bueno respecto al la anterior me parece respecto bueno entonces a la identidad cultural yo me circunscribía a poder realizar entrevistas a estudiantes que construyeron su identidad indígena en los ámbitos urbanos específicamente a chicos y chicas que nacieron en la ciudad y cuyas familias tienen toda una trayectoria de migraciones desde el interior hacia los centros urbanos y muchas veces dentro del seno familiar se niega esta identidad cultural por ende digamos es muy distinta de las trayectorias educativas que como contaban acá los compañeros en las ponencias anteriores de los jóvenes que viviendo en comunidad se trasladan a ámbitos urbanos yo simplemente trabajo con estudiantes que nacieron en la ciudad bueno se trata de familias de migraciones tempranas o recientes es decir los abuelos o los padres llegaron en la ciudad y muchas veces no no practican la lengua ni las culturas ni prácticas culturales digamos ancestrales y muchas veces la identidad es negada dentro del seno familiar y lo que a partir digamos del análisis de las entrevistas pude dar cuenta de que muchas veces esa identidad cultural se construye no en el ámbito privado sino a través de las relaciones de extra familiares es decir en el ámbito público y un lugar digamos muy repetitivo entre los estudiantes era dentro de las universidades dentro de las universidades se encontraron digamos pares con los que pudieron intercambiar experiencias muchas de ellas vinculadas a procesos de discriminación que sufrieron en la adolescencia o en la infancia dentro de las universidades por básicamente cuestiones raciales ¿no? Bueno una vez que estos estudiantes comienzan a reivindicar sus culturas maternas comienza comienza también un proceso de repensar las propias trayectorias educativas y entonces esa es la segunda y entonces una digamos de las variables que pude encontrar en las entrevistas fue las críticas al modelo eurocéntrico y occidental de producir conocimiento específicamente bueno lo que se venía señalando estas dos últimas presentaciones ¿no? en donde en determinados momentos se sienten que los conocimientos que traen desde sus abuelos sus padres incluso ellos mismos son ninguneados o son despreciados dentro de las currículas dentro de los contenidos incluso situaciones de violencia entre profesores y alumnos por otra parte digamos en contraposición muchos de los estudiantes se sentían como nexos importantes para poder generar un diálogo intercultural entre digamos esos conocimientos y la academia ¿no? como digamos como nexos y conectores y puentes para generar este encuentro entre bueno lo que ellos entienden como dos culturas distintas que los jóvenes entiendan a la universidad como un espacio para la construcción de identidades culturales como la forma de perdón el cumplimiento del derecho indígena entre las universidades como canal para el desarrollo de agencias políticas colectivas e individuales y bueno esto es muy importante la necesidad de creación de espacios interculturales en las universidades como parte de las políticas institucionales a lo que se estaba hablando hoy acá también y bueno y por supuesto la necesidad de formación jurídica bueno yo como también estudiante indígena entiendo e incorporo también esta perspectiva y apoyo esta perspectiva de la falta de lo que cuesta como estudiantes indígenas con nuestras identidades transitar trayectorias educativas dentro de los espacios académicos si estamos hablando de carreras de grado carreras de posgrado es también se vuelve doblemente dificultoso bueno muchas gracias la idea de compartir con ustedes hoy que traíamos era cómo se produce el proceso de autorreconocimiento de los estudiantes indígenas en espacios y ámbitos universitarios las universidades son espacios diversos por excelencia donde confluyen múltiples identidades trayectorias y orígenes y más allá de la formación específica los espacios universitarios también forman subjetividades que configuran las maneras de actuar y pensar de los sujetos en ese contexto la identidad de los sujetos se ve interpelada no sólo por el saber sino también por la forma y los métodos para llevar a cabo ese saber en las universidades de nuestro país en general y en la región patagónica en particular la aparición de debates en torno al tema de los pueblos originarios es bastante reciente y la región patagónica fue testigo de un intento de exterminio de la población originaria por parte del estado argentino un estado fundado en base a la negación de la herencia indígena y afrodescendiente esta negación e invisibilización también alcanzó a la producción al desarrollo y a la reproducción del conocimiento en torno a los pueblos originarios hasta hace no muy poco los estudiantes patagónicos teníamos que repetir en la escuela una historia oficial que nos daba por extintos por desaparecidos y es así como crecimos con dos versiones históricas la oficial que se enseñaba en la escuela y los retazos de memoria oral de los ancianos de nuestro pueblo la llegada a la universidad de un joven indígena particularmente el patagónico es un acontecimiento de singular importancia en la mayoría de los casos somos la primera generación en hacerlo lo que conlleva un nivel de responsabilidad y de compromiso aún mayor el propósito de esta presentación es poder dar cuenta de esos procesos de autorreconocimiento y el ejercicio de los derechos de los estudiantes indígenas en los ámbitos universitarios de igual manera me parece importante compartir con ustedes las implicancias del proceso complejo de autorreconocimiento en estudiantes universitarios indígenas que a mi entender y por trabajos similares a lo que comentaba Mayra recién estamos realizando yo lo debería en tres etapas este proceso de autorreconocimiento una primera que se denominaría como de descubrimiento en donde un otro juega un papel importante la segunda una resignificación de las prácticas y el pensamiento y una tercera que es el inicio de un camino de valorización de lo propio también rápidamente me gustaría enunciar un breve desarrollo de las tres etapas para poder desarrollarla después y analizarla a la luz de los derechos consagrados y la aplicación de los mismos que es un poco la temática de este coloquio respecto a la etapa de descubrimiento hay un peñi un hermano del pueblo mapuche Pedro Cayuqueo que comenta que no se dio cuenta de su otredad cultural hasta tanto no salió de su comunidad y se encontró con otros que le dijeron que era diferente esto conlleva a tener la noción del lugar en el cual hemos sido situados y las construcciones que se han realizado en torno a nosotros nos encontramos con una narración histórica que se ha construido sobre nosotros y que a veces nosotros mismos no sabíamos y eso puede dar lugar a múltiples reacciones que pueden ir desde la indignación desde el resentimiento o hasta la resignificación de ese conocimiento de ese saber en el caso de que ese descubrimiento conduzca a la resignificación se da un profundo proceso de revisión interna que conlleva un replanteo de todo lo aprendido hasta el momento las prácticas los sentidos y lo discursivo se enfrenta a una nueva realidad revelada a veces de forma bastante abrupta y este nuevo conocimiento conduce a una búsqueda interior de nuevos sentidos que una vez resignificados marcaron un nuevo camino signado por la valorización de lo propio el rescate de la propia identidad y el diálogo con nuevos sujetos que atraviesan o atravesaron la misma situación que es muy particular este proceso porque uno se encuentra dialogando con compañeros con hermanos con peñes digamos que tal vez previamente a eso había tenido otro diálogo pero ahora se da de forma distinta con otros contenidos con nuevos sentidos y con nuevas formas de mirar esta realidad y respecto de la digamos de la hablando un poco de los derechos consagrados de su aplicación ustedes recordarán que en el año 2010 se cambia la denominación del día de la raza por el día del respeto a la diversidad cultural lo cual nos pareció muy interesante y bueno se trabajó mucho en torno a eso nos parecía un avance dejar ciertas categorías esto como la raza y demás más o menos se conoce pero el año pasado nosotros en la provincia de Chudú también tuvimos otro algo que vemos como algo regresivo que fue la aprobación por parte de la legislatura de la provincia del 3 de noviembre como un feriado en conmemoración del juramento de la lealtad a la bandera argentina de los pueblos mapuche y tehuelche eso nos pareció bastante y lo marcamos nosotros en algunos documentos y en algunos posicionamientos que sacamos desde el espacio que mientras el decreto del año del 2010 que cambiaba que ampliaba que digamos la posibilidad de abrir nuevos horizontes respecto de la diversidad cultural este nuevo feriado venía a homogeneizar y seguía este tinte digamos asimilacionista o integracionista que tenía el estado entonces se debatió bastante allí en la provincia acerca de esto de el juramento de las tribus mapuches y tehuelches a la bandera argentina en determinado momento histórico posterior a la conquista y decíamos qué fue una capitulación una rendición o sea qué nos quieren recordar con este nuevo feriado entonces se dio bastante una discusión y en uno de los cursos que desarrollamos en la zona de cordillera donde asisten muchos miembros de comunidades también se trabajó mucho esto y se está analizando pedir la derogación que además no fue ningún proyecto de ley fue una iniciativa así que no hay proyecto que lo fundamente y fue una cuestión bastante antojadiza se nos parece que bueno veremos cómo sigue pero a veces esto lo traía a colación de cómo a veces incide lo simbólico que bajo una fachada de un feriado porque eso quién se va a poner un feriado digamos todos los chugutenses estaban contentos de tener un feriado más en el calendario que se instala este año y es para siempre pero que a nivel simbólico para los pueblos originarios implica un grave retroceso y un avasallamiento de derechos en función de que tampoco hubo consulta ni mucho libre previa informada ni nada por el estilo y en segundo lugar también el tema de la educación cuando uno se habla de educación con pertinencia cultural y esto lo hemos charlado bastante con unos compañeros en otros encuentros también es decir qué rol juega la educación superior o las universidades en los territorios en donde se encuentra en el caso de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que no sé si advierten el nombre San Juan Bosco ahí haciendo ruido tiene que ver que está instalada en territorio indígena digamos la provincia del Chubut y toda la región donde tiene incidencia es territorio indígena y cuando nos preguntábamos acerca de cuántos graduados de la universidad tenían conocimiento de esto era muy mínimo de hecho ahora estamos trabajando con algunas herramientas informáticas con algunos departamentos de la universidad para empezar a a indagar acerca de este tipo de cuestiones o sea nuestro objetivo sería que ningún estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia egrese de la universidad sin al menos tener un conocimiento mínimo de lo que implica el territorio donde está incerto entonces esto de poder avanzar en la descolonización epistemológica del pensamiento que nos permita ver pensar, reflexionar y apropiarnos de la realidad desde nuestros propios lugares y también entender que vivimos en una sociedad multicultural y la tendencia es que cada vez haya más movilidad en el mundo porque nos pone frente a un desafío de entender nuevas pautas culturales es también necesario y coincidente con lo que decía Mayra de terminar con acciones de racismo y de discriminación que ya no existen elementos para seguir pensando que hay culturas superiores inferiores la cuestión de la subalternidad y demás y como también dijo alguien alguna vez la discriminación es hija del miedo y prima hermana de la ignorancia digamos es necesario y es imperante que terminemos primero con el miedo y después con el desconocimiento y la ignorancia y en esto los pueblos originarios tenemos muchos para contar para historiar y necesitamos que personas que más personas también se sumen a un esfuerzo colectivo para construir una sociedad pluricultural multiétnica con respeto a las nuevas expresiones filosóficas culturales políticas y espirituales y también por ello desde nuestro espacio digamos decimos que nosotros somos un pueblo preexistente a la nación argentina eso lo recordamos cada vez que podemos en el espacio que transitamos hemos sobrevivido a un intento de exterminio físico y simbólico pero no hemos perdido la dignidad y la capacidad de creer y de confiar en que esta sociedad será más madura de las que las precedieron y que sabrá escuchar la voz de la gente de la tierra eso nada más muchas gracias a Jinsuka Wauke Kuna Wermikunas buenas tardes hermanos y hermanas bueno voy a empezar mi exposición no sin antes agradecer a Daniel bueno en realidad todo el equipo que estuvo dentro de la organización de este coloquio a Beatriz a Manuela y de los otros compañeros más por el desarrollo de esta jornada con mi trabajo lo que quería plasmar era hacer como una reflexión acerca de la problemática que se presenta dentro de la Universidad Nacional de General Sarmiento en relación al grado de desconocimiento que tienen las autoridades y algunos representantes de la UNS de esta universidad acerca de lo que son acerca de la legislación indígena vigente y algunos instrumentos internacionales a los cuales la Argentina suscribe en este sentido bueno vamos a centrarnos en el caso de la reforma del estatuto de la universidad que se está dando en debate actualmente en la UNS y el lugar que se le asigna en todo este trabajo a la interculturalidad y a la diversidad cultural en estos debates ¿no? así como también el lugar que se le ha asignado a la participación por parte de los grupos indígenas y afrodescendientes partiendo desde el concepto invitándolos a participar solamente desde el concepto de la inclusión que es algo que la UNS hace como bandera desde hace bastante tiempo ¿no? pero sin trabajar o ahondar un poco más en lo que esto representa ¿no? no se da como lo que dice la declaración de la conferencia regional de educación superior en América Latina y el Caribe con esto de la incorporación al diálogo y el reconocimiento de la diversidad en todas sus expresiones ¿no? tampoco se dan estas esta apertura bueno para conocer un poco más con respecto a estos temas bueno como les comentaba vamos voy a trabajar la reforma de nuestro estatuto esta la Universidad de la General Sarmiento viene funcionando hace más de 20 años y en diciembre del año pasado se empezó se aprobó por resolución del Consejo Superior los procedimientos para la revisión y la reforma del estatuto dando origen a una comisión de reforma del mismo ¿no? que es la CRE la misma tiene como objetivo principal generar los debates y los acuerdos necesarios para elaborar una o varias propuestas de modificación del actual estatuto las que luego van a ser tratados por Consejo Superior y por la Asamblea Universitaria actualmente en la CRE están representados por las perspectivas de distintos claustros de distintos institutos nosotros no tenemos facultades tenemos institutos dentro de la universidad y distintos espacios políticos se compone actualmente por dos estudiantes ocho profesores ocho asistentes cuatro gradados cuatro no docentes y un representante de la comunidad propuesto por un consejo social bueno a través de generación de múltiples espacios deliberativos que convocó la participación de distintos actores de la universidad que la universidad interactúa la CRE empezó sus actividades en abril del presente año con la generación de subcomisiones que abordaban diferentes temáticas y de acuerdo a cómo se iba desarrollando empezaban a armar la planificación de las actividades que van referidos a cada uno de ellas puntualmente en lo que vamos a hacer nosotros es trabajar en la primera sección que aborda los principios constitutivos del estatuto el cual tiene tres títulos y nosotros vamos a centrarnos en el título primero que son propósitos orientaciones y organización institucional donde cada claustro cada instituto y asociación política presenta la CRE una serie de propuestas con respecto a la reformulación del estatuto anterior los cuales después van a ser debatidos entre todos en la mesa el artículo número uno empezó generando justamente esto a unas cuantas críticas con respecto a la generación de los conocimientos cuando dentro de la misión de la universidad se mencionaba esto de la creación la construcción la enseñanza y la comunicación de conocimientos científicos entonces empezó a generar dentro de los distintos claustros si solamente la universidad se iba a dedicar a trabajar el conocimiento científico y dejando de lado otro tipo de conocimiento como los humanísticos los artísticos y también los ancestrales a partir de este debate que se empezó a generar con el artículo número uno el claustro no docente de la universidad se acercó al espacio por los originarios de la universidad que es el espacio que represento para consultar acerca de información y algunos datos sobre lo que es educación intercultural en principio lo que nos propusieron a nosotros es qué es lo que nosotros creeríamos que fuese qué es lo que queríamos nosotros que se incorpore dentro del estatuto entonces nosotros demostramos a ellos justamente esta necesidad por la inclusión de la temática indígena dentro de la agenda de la universidad y también abordar la generación de una currícula de carácter intercultural y una buena perspectiva en este sentido entonces empezamos a buscar información con respecto a la ley de educación intercultural la ley nacional de educación de la provincia de Buenos Aires la 13.688 le mostramos un montón de información incluso la constitución nacional nos dimos cuenta justamente cuando empezamos a recolectar toda esa información que desconocían justamente del alcance de estas propuestas de esta legislación incluso muchos no conocen el convenio 169 que es lo que muchos de nosotros lo aplicamos en distintos escenarios o lucha entonces después de reunirnos con estos compañeros del claustro no docente empezaron a formular un ítem dentro del punto de interculturalidad en esta mesa de debate de la CRE donde ellos postularon un apartado que decía la implementación de acciones y propuestas educativas que incluyen una visión intercultural y plural en la que se valoren y preserven las perspectivas de grupos de universos culturales diferentes posteriormente el claustro docente presentó también su propia propuesta que es la generación de propuestas curriculares para el desarrollo de perspectivas interculturales en la formación la investigación y el vínculo con la comunidad cuando nosotros después tuvimos acceso a esta información a estas dos propuestas mostramos nuestras inquietudes en cada una de ellas en la primera en que seguíamos cayendo en esta actitud paternalista y demás y en la segunda que solamente quienes iban a generar esas currículas interculturales iban a ser los docentes ellos en el claustro docente justificó que ya estaba implícito que los otros actores iban a participar en esta formulación de estas propuestas pero nosotros queríamos que estuviera explícito dentro de esta de esta formulación entonces volvimos a hacer otras reuniones continuas juntamente con el claustro no docente fue una lucha verdadera la que nosotros tuvimos que enfrentar porque se generaba esa disputa recordemos que para la academia todavía resulta difícil entender esto de renunciar al conocimiento científico y aceptar otro tipo de conocimiento por ejemplo entonces incluso también trabajar a la par de los otros compañeros o algunos idóneos o referentes de algún otro pueblo incluso presentaron críticas con respecto a la presentación de esta formulación del apartado de interculturalidad porque nosotros queríamos colocar la palabra pueblos originarios y bueno argumentaron de que esto se generaba discriminación positiva que es algo que venimos peleando hace unos años dentro de la universidad porque se dejaban de lado los pueblos migrantes pueblos gitános y afrescendientes y demás entonces nosotros vimos como estrategia tratar de implementar algunas palabras algunos conceptos que una vez que estuvieran incorporados dentro de un estatuto general de una universidad nos iba a dar pie a nosotros para poder presentar otro tipo de propuestas bueno a modo de conclusión ya termino es que bueno uno de los principales desafíos que nosotros tenemos que se presentan en estas primeras reuniones de debate en torno a la CRE es lograr generar verdaderas instancias de participación y no meros espacios de consulta para datos e insumos como mencionaban anteriormente sino más bien que se generen estos espacios con distintos actores de la sociedad con acuerdos transparentes plurales y fructíferos que aporten justamente a la democracia universitaria en este sentido nos referimos no mediante la mera consulta o pedido de información como les repetía ni tampoco a través de la demanda de la instancia de demanda de saberes y recursos por parte de la misma comunidad que sabemos que eso es algo muy emergente y muy fuerte dentro del contexto en el que trabajamos sino desde la generación de ámbitos y condiciones genuinas de participación que por un lado pretendan hacer dialogar a los múltiples saberes que interactúan en los distintos espacios y no solo exclusivamente desde la universidad y por otro lado revertir la pretendida exclusividad en posesión del conocimiento que generalmente detenta en el ámbito universitario gracias principalmente a los organizadores que no han generado este espacio y el reencuentro bien me gustaría hacer primero una presentación del programa para luego explicar sobre la aplicación plena de este espacio a partir de la resolución 549 barra 11 el consejo superior de la UNR aprueba la creación de una nueva beca destinada a estudiantes de pueblos originarios en el marco del programa de becas UNR 2012 esta política universitaria tiene como objetivo ampliar y profundizar el concepto de inclusión y permanencia de estudiantes en sus carreras universitarias junto a la articulación académica de la cátedra libre saberes creencias y lucha de los pueblos originarios y proyectos impulsados desde la secretaría de extensión universitaria permitió resaltar la importancia de que los estudiantes de pueblos originarios finalicen los estudios secundarios para luego acceder a la universidad ya que esto no venía sucediendo se generó a partir de esto el surgimiento de un programa intercultural para estos estudiantes perteneciente dentro de la universidad nacional inscripto en la secretaría de relaciones estudiantiles en el 2013 asimismo este cuenta con la asesoría académica de la licenciada Claudia Gota a quien hemos escuchado hace un momento y un equipo coordinador para pensar en interculturalizar a la universidad antes tendremos que plantear desafíos y problemáticas con los que hoy se nos presentan en el programa plantearemos un balance del sistema académico del sistema perdón del sistema de acompañamiento a partir del diálogo entre becarios docentes acompañantes así como las observaciones de la gestión anterior para tener una mirada crítica de nuestro quehacer la idea de un sistema de acompañamiento académico es plantear un paradigma como instancia para aprender juntos colocando como punto de partida la cultura del otro esto significa conocer la cosmovisión o forma de mirar el mundo de ese estudiante becado comprenderlo y ponerlo todo y perdón y poner todo ello a jugar en su educación esto apunta a ser pleno ejercicio de sus derechos en la sociedad para después plantear problemáticas más complejas sin embargo este caso coloca como problema pensar la cuestión social como la falta de compromiso la falta de participación o motivación por parte de los becarios en el espacio del programa como una manifestación que emerge de una problemática mucho más profunda estructural y compleja que la simple adaptación a la vida universitaria entendida la vida universitaria como los tiempos y funcionamiento de los distintos espacios y secretarías dentro de cada unidad académica abordamos críticamente nuestra críticamente nuestros problemas para mejorarlos y no caer en que falta en que el problema es la falta de interés de los becarios o la no motivación de participar en estos espacios hoy estamos trabajando no solo en la asignación de un recurso sino en la motorización de un proceso de conocimientos a partir de sus de sus comunidades y estos saberes que nosotros legitimamos desde el espacio hoy en día la UNR cuenta con 28 becados de distintos pueblos del pueblo Com Coya Mocovip Mapuche Humahuaca Tilián la mayoría de estos estudiantes cursan en las facultades de ciencias médicas tanto medicina como enfermería luego se reparten en las facultades de humanidades y artes facultades de ciencias políticas y relaciones internacionales arquitectura ciencias agrarias psicología odontología y ciencias veterinarias la creación de este nuevo espacio propone incorporar a las becas obtenidas en el 2011 un acompañamiento académico pedagógico y sociocultural a cargo de estudiantes avanzados y docentes de las carreras en que se encuentran los becados con el objetivo de garantizar el derecho a la educación superior a estos jóvenes de comunidad la importancia de una continuidad de este programa dándole un marco institucional radica en la posibilidad de beneficiar a jóvenes de comunidades incorporando sus saberes sus problemáticas al ámbito de la universidad con el propósito de garantizar el acceso permanencia y egreso de la educación superior de estos mismos a partir de la inclusión con participación desde el respeto de sus identidades culturales trabajando desde la interculturalidad para que la brecha de desigualdad sea cada vez menor el programa busca repensar esta trama discursiva podremos comenzar a desmontar el aparato que naturalizó la externalización de la naturaleza la cosificación de las culturas y la legitimación del orden existente desde el poder del proceso productivo que naturaliza y justifica las relaciones sociales e impuso una visión única de la noción del progreso teniendo en cuenta que Rosario es una gran urbe y centro económico de su región Santa Fe la provincia de Santa Fe se constituye a partir de un imaginario colectivo con la llegada de los inmigrantes y un afianciamiento del proceso de urbanización que comenzó a hacerse cada vez más notorio el grado paupérrimo y promiscuo en que se venían en que vivían los sectores subalternos en la nueva Argentina el indio sería entonces absorbido por la figura de pobre del campesino o del mendigo desdibujándose en él toda consideración de alteridad real y relegándose al olvido pretendemos dejar entrever nuestros problemas a la hora de constituir estrategias institucionales para atender a la diversidad del interés de los estudiantes o poder desarrollar la etnicidad dentro de nuestras unidades académicas a esto nos referimos como problema estructural no se puede pensar desde el compromiso de la persona la intervención social porque a priori produjimos ya el problema la falta de compromiso buscamos transformar el programa en un espacio de acción real que atienda estas cuestiones estructurales frente a una lógica universitaria excluyente para todos aquellos que se encuentran por fuera de estas como visiones hegemónicas muchas gracias aplausos 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 aplausos